Y el dólar está a 40 pesos Puta, son... Dos dólares ¿Dos dólares te cobraban? Sí, mi vieja siempre es la que mandaba a regalar la cotada Está enfuepeando que te cobraban dos dólares Yo no, mi vieja 2,5 Y si mejor Y si mejor compras Una lata de comprimido Y me dejás hacerlo a mí Y dices, no, 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 la vas a romper Luego, mira, yo por hacer una manutención Mira, yo por hacer una manutención de PC Yo por hacer una manutención de PC Cobro 66 dólares A 70 dólares Sí, y como técnicamente Esta PC técnicamente Siempre tiene... No, yo no cobro 10 lucas Yo no cobro, porque yo lo que... Mira, es que luego yo salgo muy caro haciendo manutenciones Y cuando quiera trabajar también voy a salir súper caro Porque yo tengo mucha certificación encima Lo que pasa es que yo siempre quise simplemente Yo siempre le digo a mi vieja Che, comprad una lata de aire comprimido Y comprad tipo... Y sopos nomás Así para las zonas que no pueda toquetear con... Trapo y no la te va a ir a comprimir Y dejame limpiarla a mí Pero como técnicamente la PC le pertenece a ella Ella tiene el dicho final sobre qué se hace con ella o no Y ella dice, no, no, no La vamos a enviar a estos tipos para que la limpien ¿Qué vamos a jugar, cabrón? Está quesito, cojo Está quesimulador Así que... Es por eso el video... 10-0 Uh, se te ve la cuenta insano Se te ve la contraseña No, no, está bloqueado Salía Minecraft 2-3-3 O vigiles el día 7-7 Y te dan un special hour Por cada 100 días Pero ese es el problema Como ella tiene la autoridad, la palabra final ¿En qué se hace con esta computadora? Pobre guerra Se te la enviaba Se te siente el tiempo Y es por eso que yo... Y es por eso otra de las razones por las que yo quería también Una de las razones por las que yo quería cambiar Eh... La placa madre y el procesador Es porque esos eran los últimos dos componentes Que técnicamente eran de ella La tarjeta gráfica La tarjeta RAM Y los discobros ya los habíamos pagado Puta, pero igual, no sé Entiende igual a tu vieja Pero a lo mejor Quiso ahorrar plata, güey En el final le salió más cara la... La enfermedad La enfermedad que el... ¿Cómo se llama? Que el... Que la cura, güey Te escucháis lejos, bravo Igual... Igual yo creo, puta, que la hizo bien En cierto modo lo hizo bien Pero también, en cierto modo, también lo hizo mal, güey Lo hizo bien, viendo que ella no tenía el conocimiento Hizo... Ella hizo lo que su conocimiento... Ella hizo lo que su conocimiento le hizo pensar que era la... Ah, él es muy vulgado, Dan Pero no, es por eso Cambiando ya la tarjeta... La placa madre Y el procesador Esos son los últimos dos componentes que técnicamente hacen que están votadas en la suya Y el gabinete le chupó una pija Ella se ve un gabinete de porquería ¿Qué le ha hecho? ¿Qué importa lo que yo hago con él? Puta... Puta... Si... Si... No... No... Que igual... Que interna la mierda, güey Que igual, no sé... O sea, igual... Igual entiendo yo a tu mamá porque quería mejor que lo hubiera alguien con mayor conocimiento Y que al final, puta, se la cagaron, se la cagaron, pero así, de lo lindo De hecho, yo cuando no sabía el tema de los PCs todavía Teníamos un cabro que no arreglaba el PC Y este loco nos robaba piezas del computador Ah, si no... Estos también nos robaron... Bueno, no en los de N, güey Pero estos tipos que ya te acordás que ya te dije que cambiaron Cambiaban tiempo en la versión de Windows cuando se le da la gana También yo recuerdo que... Ah, la gana, sí Que sacaron un par de componentes de la PC una vez Porque tenía un ventilador extra Porque este tiene una rejilla circular Y luego otra cuadrada Y ahora la circular tiene un ventilador Pero yo recuerdo que la cuadrada esta tenía un ventilador también Y yo se la agarró nada más como... ¡Uy! Sí, va a mí A nosotros No es necesario Esta... Esta cosa es eficiente en la rejilla No hace falta que tenga ese ventilador extra Y mi vieja solo para evitar el drama Dijo... ¡Pfff! Lo que sea Y nunca más lo volvimos a hablar Pero no Siempre te tengo que ir a... Voy a ir a Anyway Para que no lo voy a decir Tipo que... Que me cambie nada Lo voy a decir nomás Quiero que... Le hagan una limpieza de fondo Tipo... Dejenla como el día que salió Cada componente salió de la fábrica Así que no está roto Y quiero que me digan exactamente Qué fue lo que falló Y en el momento que eso pase Lo anoto Y me llevo mi PC Tal y como ellos Como se las lleve Excepto limpio obviamente Pero antes de llevarlo Haz un inventariado De qué piezas son Con ciertos códigos Y todo lo que se hace Hace un checklist Te van a tener que reponer uno No, pero por suerte Estos de Anyway Yo sé que estos de Anyway Son confiables Son caros Pero no roban Porque son un negocio oficial Son negocio enorme Ya tipo Tienen como un edificio enorme De tres pisos En el que están haciendo Todo el día De Apple Te pueden cagar Si quieren No tienen nada que ver Sí, vos No, sí, ya sé Pero ellos jamás me jodieron Hasta ahora Aunque Aunque a ver Me voy a tomar Su consejo Bueno, 8 por 8 Listo, ya Pero lo que voy a hacer Es que no le voy a decir Que me cambien nada Que le hagan Lo que hacía yo Cuando mandaba Los pese a arreglar Abajo de las placas Yo los rayaba Con plumón Les ponía un puntito Y al Proce En un lugar muy escondido Le ponía un puntito Un punto Con un plumón A la RAM También Y si me cambiaban algo Y si me cambiaban algo Y yo cachaba Que no estaba Les pedía Lo que me cambiaron Bueno, más que pedir Eso ya es un delito Un robo Un hurto Y sobre todo Con una empresa Credibilidad Y todo eso Tú puedes prácticamente Demandarle Y pedirle Una reposición Íntegra De tu equipo Sí, vos del equipo De hecho Podría hasta hacer Demandas Podría hacer eso Y bueno Como diciendo Lo único que les voy a pedir Es que me digan Che Limpien Y luego Dime Qué carajo Fue lo que falló Y cuando Que eso queda anotado Y denme el componente Que falló Una bolsita Eso fue lo que hicieron Una vez cuando No se les había pedido Pero cuando Se me había Cagado El disco duro Yo se me reemplazo Y luego cuando fui A retirar la PC Me dijo Y acá tomé Este era el disco duro Que estaba fallado Y le quedo con esto No se Pero Regla de la compañía Que tenemos que volverlo Está tu muerte también Hola tu muerte Y Hola negro Es pedirle Qué fue lo que falló Y lo anoto Y ya está Y luego yo me encargo De buscar Y Y el paso Yo directamente Me voy a comprar Una lata de aire comprimido No va a estar muy caro Una lata de aire comprimido Estaba como ¿Cuánto? Un dólar ¿Puta? ¿Sabes que te conviene mejor En vez de Comprarte la lata de aire comprimido Cómprate una sopladora Y la sopladora Es la que estaba saliendo Mucho más barata Una sopladora Es la que Una sopladora Es la que Es la que Una sopladora Puta no sé Estas sopladoras Para soplar a la hoja También sirven Yo de hecho Soplo así El PC mío Pero lo que sí hago Cuando voy a Voy a Soplar el PC Es que tienes que Tienes que conectar Los ventiladores No Pues el ventilador Yo les pongo los dedos Ah si Eso también La vuelta de la gira Anda Shhh Listo Yo soy tipo Que sube el limón Desconectado Para que no quemen Che Porque cuando giran Hacen Estática Ya vos Juego No sé 8x8 Habemos 8x8 Hablando de Ventiladores Y de Estática ¿Te acuerdas De este tipo Que te cambia La versión De Windows Que yo te conté Cuando ellos Hicieron la limpieza Con el soplador De hojas Ellos habían Desconectado Los ventiladores Para que no Hagan eso Pero después Se olvidaron De reconectarlos Hicieron la mala Y varias veces Se me apagó La computadora Hasta que Se la llevamos Y dijo Ay perdón Y por suerte Los tipos No nos cobraron Nada Por el hijo De puta Pero Pueden haber Me arreglado La persona También hay Por suerte Yo tipo Juego exclusivamente En mi pieza Con el aire acondicionado Casi Congelando Así que Al menos Entró todo Parece que Nunca se quemó Aunque a lo mejor Eso pudo haberlo Debilitado Podría decirse Pudo haberlo Debilitado Y por casualidad Tú no llegáis Y apagáis Así como ¡Pah! Se apagó Lo apagáis Bien Por casualidad Sí Ese fue lo que pasó Fue que Tenía sueño Me cansé de jugar Apagé el juego Apagé la computadora Se apagó Como sin nada Y me fui a dormir O sea Paso a paso O se apagó De una No, no, no Igual Igual me gustó Es lo que siempre hace Que cuando apagó Windows Dice Esta aplicación Está evitando Que se apague La computadora Y mientras Estamos cerrando Esa aplicación Que era Tipo Steam Y Discord Y eso que cosa Y luego recién Se apagaba Hacía lo de siempre Mientras tanto 10-0 Ya Vamos 10-0 Esperen que No más Que revisen Y me digan Que fue lo que pasó Luki Igual Igual me gustre A ver El PC ¿Cachai? Pero Argentina Yo en Chile Subí las fotos Ahí en el Grupo de Barzano Luki pone Listo por favor No Si bro Por lo que Por lo que estoy Estoy viendo Si Se quema el procesador O también Que más te explose Que más te explaca Pero si no No presería Se despedirá el ventilador Del procesador O gira Si un poquito Se para Y vuelve a girar De nuevo Se para Vuelve a girar De nuevo Se para Gira 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 ¿Y los otros ventiladores También giran Gira 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 Si Son dos ventiladores Y los de También de la Tarjeta gráfica Si Gira Entonces Bravo Te llaman abajito No tenis Como la opción De conseguirte Algún Proceder Para un socket ¿Qué? ¿Tienes la opción De conseguirte El mismo Un procesador Para el mismo socket Yo creo que Más que el Proce Copa Puede que sea La placa Pero que vaya Descastando Que vaya Descastando Es por eso Que Pero igualmente Aunque solo hubiera sido El procesador Que murió Quiero tomar Esa oportunidad Ya para Reemplazar la placa Madre Y comprar Un procesador Mejor Si Pero igual En Argentina Es super caro Los placas Los componentes De PC Salen muy caros En Argentina Si Pero trabajando Con mi hijo Y jugando Un montonazo De plata Porque técnicamente No existimos Como No existen No pagan impuestos No Técnicamente No existimos Trabajamos Negros Entonces Toda la plata Para nosotros Nada de que el gobierno Se lleve Como no sé Cuánto porcentaje De nuestro dinero Y entonces Lo único que toca Tienen el mazo Vacío legal Pues cabrón No Pero es que Bueno Eso se ve en todos lados El mismo gobierno Cuando tiraba factura Chafla Y se pagan millones Por IVA Si Obvio Y llegamos Y llegamos En esto Del 2008 Más o menos Que empezó Con mi abuelo Desde 2008 Es porque le chupan huevos Para las autoridades Le da igual Mientras no sea Una operación enorme La cual no es Porque nosotros Trabajamos en nuestra casa Y enviamos Somos literalmente Mi hijo y yo Ya Pero no Igual Pio la cachai Igual Pio la de ese tema Porque igual Puta Si Estoy haciendo Un desfalco al fisco Pero Pero No Si Pero también Es porque acá Encima Encima de que Se llevan Un porcentaje Bastante grande De tu ganancia ¿Cuánto es lo que se llevan allá? ¿Cuánto es el porcentaje Que se llevan? Uff Creo que era Más del 60% ¿60% de la ganancia? No sé si era Más del 60% Creo que era Del total Escalé de plata Mucha plata Pero supongo Que por eso Le voy a preguntar Le voy a preguntar A mi vieja A ver Que está acá Ella Le voy a preguntar Un segundito Emma Si Si vos tenés Un negocio propio Así tipo Todo legal ¿Cuánto porcentaje Se lleva el gobierno De tu ganancia? Ni idea Pero por ejemplo Yo cobraba 100.000 pesos Por Le tenía que pagar Un contador Para que me hagas Con los papeles Paga Paga Casi 100 Casi O algo así Y pagaba Un porcentaje De lo que vos ganas O sea Si vos ganas 6.000 A ver A ver Al par de la Porque el de julio Es un negocio propio No es como Mira 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 Rommel Acá en Chile Acá en Chile Pesos mensuales Tú pagas Otro IVA Otro costo Que son 20% O sea Ya te sacan 20% Y si hay sin boletas Te sacan otro 20% Más Si si Un montón de Pero después Después De esa plata De esos 20% Que te sacan Mensualmente Se te devuelve Un porcentaje Y eso Si Ojo Así pagas Yo pagaba 100 y algo Porque yo ya tengo Obras sociales Con mi sueldo De la universidad Si no tienes Obras sociales De ningún tipo Te obligan A pagar Los residuos Como Ni en tu mano Poquito a poquito Se va acumulando Igual es harto Lo que pagan Es harto Lo que pagan allá Soy un montón Y encima Lo portavío No tengo Un negocio propio A ver Espera Para que me conecte Se puede decir Que el valor del dinero De mil pesos En realidad De los mil Tuyos son 800 Si por 800 pesos Por los conceptos de IVA Acá Acá en Chile Acá en Chile Y de eso No me pagamos 21% de IVA O sea De mil pesos 19 20 Y después Lo que se te descuenta En total Del sueldo Queda un 21% más O sea Se agrega Salud Seguro de cesantía AFP En fin de cosas más Que se descuentan Del mismo sueldo Que eso da un total De 21% Si tú trabajas Así con boletas Acá en Chile Hay una opción Que es como de boletas Que tú trabajas Como un horonario Y ahí te sacan Un 20% Ahí se fue Si tú boletas Oye Oye Mirta Y tú Pero por ejemplo También está Yo recuerdo Que un amigo Me contó Que si O un restaurante Tipo Te pone un montón De reglas Estúpidas Tipo Tienes que tener Este color De No sé Valdós En la cocina Claro Esos ya son permisos De salubridad Tantos ridículos Como tiene que ser De este color La baldosa De la cocina Es que Aclara A lo mejor Como te piden un color A lo mejor También te piden De que por lo menos El que manipule Los alimentos No es el mismo Que atienda O se pague Los billetes Y con esas mismas manos Sin lavarse Puede tener contacto Con alimentos En muchos casos Se ve Que no se cumple Y la gente Igual No sé También el comercio Callequero Tú te vas Donde El caballero Que tiene Un kiosquito Y él te prepara Algo Un completo Y con esas mismas manos Se le paga Con tu billete Y todo Y está bien Que tiene que existir Esa regla De que hasta El color Del calcetín Del gallo Tiene que ser blanco Sí Ya sé Y es por eso Que nosotros Lo que hacemos Es tipo En negro Porque Encima El tipo de negocio Que nosotros tenemos Tampoco tiene Bueno Antes era bastante Margen de ganancia Pero ahora Como la economía Ya la gente No quiere comprar Tanta carne Tanto chorizo ¿Viste? Están ahorrando Entonces Y nuestro negocio Literalmente Condimento para chorizo Es lo único Que hacemos Lo único Claro Y Como la gente Compra menos ¿Viste? O sea Aún Tiene ingresos Menos Obviamente Seguro Porque si no Va a tener Mucho stock Y después Lo va a tener Que prácticamente Regalar Seguro Como la cuestión De Demanda Oferta Pero Vamos repartiendo De a poco Nosotros Tipo El cliente Dice Quiero tantas bolsas Y lo voy a ir A buscar Mañana Y nosotros Somos las bolsas Y ahí Ya Pero igual Igual Piola Tenía un sistema Económico Que igual Se mantiene Durante el tiempo Por lo que logro Es Por lo que logro Escuchar No No Hay que andar Ahí está ¿No? No Entonces Nosotros Vamos a ver No Nos mantenemos Como nos mantenemos Así Tranqui Y así como nosotros manejamos El cliente pide algo y ahí nosotros lo hacemos Y tenemos una parte Que nosotros construimos que está separada De la casa, una parte que está Completamente aislada Y cuando el cliente pide, nos ponemos En el traje de trabajo, nos ponemos Las botas ¿Cómo se llama esta mierda? El mandril No, no, es como la pechera Sí, la pechera Esa es que la mujer estadounidense Se pone en las películas para cocinar Delantal Delantal ¿Cómo se nota que no cocina? Soquete No me acordaba de la palabra Y eso, las botas Y el barbijo de mierda Porque puta madre que te va a Te va a quemar la nariz, esos condimentos Vuelven en el aire Y ahí nos ponemos La carne aliñada Lo que hace por lo que estoy entendiendo Es que hacen chorizo Hacen longanizas No, no, no Hacen condimento Es una bota con polvo Tipo, por ejemplo Que una mezcla de fécula, pimienta No, es tipo seco Es una mezcla de pimienta Fécula Sí, un polvo Un polvo Es como mezcla en pimienta Y pimienta Acá se le llama aliño completo Un polvo heterogéneo 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 podría decirse Acá se le llama aliño completo A la mezcla de varios condimentos Y eso nosotros lo mandamos A las carnicerías Y ellos en la máquina Que tienen que es como un Como una fuente en forma de B Más o menos Que tiene un tornillo en el medio Y tiran la carne molida Con el condimento Dejan que se mezclen Y antes también vendíamos Tripa de cerdo Pero Como que había Como creo que otro negocio Que simplemente hace eso Y la gente le empezaron A comprar a ello Entonces nosotros Ahora nos concentramos Solo en el condimento Porque antes también Veníamos tipo Condimento Veníamos la tripa Tipo seca En cajas Acá se llama Chunchule A las tripas Y la tinta Veníamos tinta para carne Porque se usan Tinta para Buenas fiendas No Acá también hay un invento Que se llama Prieta Que es la sangre Del animal Con cebolla Se cuece En la misma Ponte tú En la misma estrada En la misma estrada En la misma estrada No sé De la forma que se hace Como se asesina Es como la misma Y las carnicerías De acá Le gusta nuestro condimento Porque no me acuerdo El nombre de este químico No me acuerdo Cuál era el nombre ¿Por dónde? ¿Le van a curar? ¿Por arma? Pero como nosotros Podemos vender El condimento Más barato Pero al mismo tiempo Podemos darnos la libertad De usar mejores ingredientes Y aún así Mantener el precio Debajo de los de La competición Tipo en blanco Y la compañía Que Antes hacía El tipo Que era La compañía en blanco Que enviaba condimento A las carnicerías Usaba un químico Que en realidad Es bastante feo Porque Te jode el estómaco Te causa problemas estomacales No me acuerdo El ingrediente No me acuerdo Era el nombre Pero Podía causar problemas estomacales Era muy jodido Para el cuerpo Mi hijo dijo Boludo ¿Vos te querés morir? No uses eso Le decía Y es por eso Que la gente Prefiere Y también Porque mi hijo Se lleva bien Con casi la mayoría De los De los clientes Que tiene Una fábrica enorme En blanco Tengo de carne Tengo un matadero enorme Todo en blanco Y lo quiero poner A mi hijo A cargo Está bien Pues buena Pero mi hijo Está medio en duda Si Como estar apadronado Tiene que entrar No Es porque No le gusta Estar sentado Ese trabajo Le requeriría Estar Quieto Mandando A la gente Hacer otras cosas Y el quieto A la oficina El odia Eso El tipo Prefiero morirme Antes que quedarme Encerrado En un oficio De oficina Entonces Y es por eso Que están organizando Eso Tipo El puede seguir Con su negocio Y mientras tanto Correrle Esa fábrica Tiene que ser casi igual Oh De 64 De nuevo Toco Esa está caliente Carajo Está que te parís Ah Está caliente O2 Este SMX40 Todavía Estaba muy maldito Por pelotudo Y no ponerla en el freezer Antes de sacar la latita ¿Lucky ya murió? Total Lucky siempre muere Si fa eso También muero Y si Eso es lo más Solo tengo que Ponerme a trabajar Con mi hijo Lo que sí Es que Obviamente Es trabajo manual Y estamos Cargando bolsas Bueno Ahora tenemos Una carretilla Gracias a Dios Decidimos Comprar una carretilla Porque antes Estamos cargando Bolsas De 50 kilos De sal En la espalda De un lado A otro Tipo en la camioneta A la zona En la que te va Oh Vigio 50 kilos Men Eso Nacuó a mi hijo Para desayunar la espalda De por vida Intentando cargar un res De 400 kilos Cuando el trabajador Nos daña como 15 años Vigio ¿Sabís cuánto es aquí El peso máximo De carga De un trabajador? Acá son 25 kilos Máximo Y acá Lo que nosotros Usamos son Bolsas De 25 kilos O a veces De 10 Depende de Cuáles estén Disponibles Donde nosotros Compramos En el distribuidor Bolsas De 10 O 5 kilos De fécula Y las bolsas Son de 50 kilos De fácil De gran De gran De gran Baja el volumen A tu música Para no Me tira Copyright Luego Un montón De bolsas Más chicas Tipo de 5 kilos 4 kilos 1 kilo Menos Incluso De condimentos Menores Ya Y Lo que nosotros Hacemos Es que nosotros Compramos Una máquina De un De un De un De esto Compramos Una máquina De mezclar Cemento Obviamente Sin usar Era nueva Y con eso Lo que nosotros Mezclamos Con invento Me tiró Me disparó Entre el medio De la casa Y no me veía Y me bloqueó La tripulación Que onda Me tiró Para afuera Loco A mi Me mataron Entre el medio De la casa Y no me veía Y Le parecería gracioso Pero Dios mío Que es mucho más cómodo Usar esa máquina Mezcladora de cemento Que tener que mezclarlo A mano Con un balde Y mucho mágico Porque tú Le dejas Tienes que estar Preocupado Pero mezclar Es rapidísimo Cuando Pones todos los ingredientes En la máquina Cerrar la tapa Tipo que tenemos Una tapa De una bolsa de sal Que cortamos Para hacer la tapa Son 10 segundos 20 segundos Que tenés que mezclar Y ya está Pero es mucho más rápido Podemos hacer como 10 veces Lo que podríamos hacer En una sola mezclada Que mezclando A mano Con un solo balde Se me está afecheando El stream A mí me tiró La partida Y me la bloqueó La tripulación Y eso que terminó La partida A mí me votó Y me salía Que la partida Estaba acabada Y faltaba harto Y fue Hablando de bolsa de sal Fue Con esas bolsas de sal Que me dejó Arruinar la suspensión De su conveniente Una vez Porque El límite de peso Es 750 kilos En esa conveniente De peso Vale Poco Él cargó Mil kilos Dos de sal Aleta Era Era Diciembre Porque En diciembre Tenemos muchísimo trabajo Porque son las fiestas En diciembre Cuando En diciembre Cuando yo Por semana Estaba haciendo Por semana Estaba haciendo Cuatro mil pesos Trabajando Los cinco días Trabajando Y eran cuatro mil pesos Por semana Y Y Si me quedaba Más tiempo Tipo Si seguía Incluso trabajando Porque eran como Cuatro horas Cinco horas De trabajo Pero si yo me quedaba Tipo de la mañana Hasta Al día Al día Eran dos mil pesos En un día Hoy invítense a Mirpe Juego a unos simuladores Juego Y apenas Toca primero de enero Pum Se congela todo Las fiestas terminaron La gente está comiendo Lo que sobró De las fiestas Y ya está Y ahora Y ahí Enero y febrero Son los meses más lentos Exactamente Y mucha gente Anda de vacaciones También Exactamente Las vacaciones Por las que nosotros Vendemos mucho En diciembre Pero la gente Está comprando Para las fiestas Pero una vez que termina Las fiestas Ya La gente se Se arregla Con una milanesa Al día Viste Ya está Con un par De milanesa Tipo A la mañana A la tarde Y a la noche Ya está Nadie quiere comprar 40 kilos de chorizo Para hacer un asado Entre familias Si alguien me arrabia Es que no me tira Ningún fotograma perdido Y el CPU Está al 20% A 30 FPS Y se me freestea Y el YouTube Y el YouTube Me manda Alguna alerta O no ¿Qué es FreeTool? Claro Esta patada Tiene huevo El problema De la conexión Copac No te están No tiene La subida Quizá A la velocidad Que tú quieres ¿Qué compañía tiene? DTR DTR Ja, chocale La mía recién acaba de El teléfono Por hoy los abandono Que me voy a mirar YouTube e hincha los huevos Porno Nos vemos Nos vemos ¿Qué porno? Si no tengo el tatuado Mi porno en el computador Ja, ja, ja Que enverga descarga porno Tengo 10 MB de carga Nacional Si, pero si lo tiro a Miami También Me da exactamente el mismo Si, si, lo tengo Me tira Ja A ver Pensaba que está con posibles Problemas YouTube Hay un problema de YouTube Bueno Yo también estoy live por acá ¿Y no se te la llegas? No, lo estoy monitoreando Con un teléfono a 480 Para que no exigiera el internet Ya que también están ocupando En la otra pieza Puta Pero no No tengo yo problema Vamos a la partida Si Vamos Pero lo que no está listo Tiene bloquear la tripulación ¿Por cuánto te lo bloquearán? Un japonés Por mientras Un americano Por ahí Con Japón Tenemos más La posibilidad de que salgamos aliados Sigo Oh Manga No quiero acostarme tan temprano No Ah Yo vine adentro a las 10 Sigo súper temprano también mañana Mañana es un día de Magic ¿Estás tomando ramos? No, estuve en mis primeras clases Y hoy día Tengo una clase dos días al lunes Llego tarde porque pasé a ver a mi bolola ¿Cuánto duran tus clases? Corresponde No las voy a dejar ahí solo ¿Cuatro bloques seguidos? ¿O cinco bloques seguidos? ¿En horas? Puta De 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 10 A 1 ¿El de mañana? De 10 de la mañana A la 1 de la tarde Una clase No, pero mañana Puta Mañana te voy a hacer Supongo que cambia según el día ¿No? Sigo Manda la copa Mañana tengo dos clases Tengo una de 10 a 11 y media Y de 11 y media a 2 y media Manda la partida Ven ¿Cai? Mira Abajo hay cuatro Y arriba habíamos cuatro Podemos hacer 8 por 8 Pero no están jugando Brown no está Malcromo Y taximal que no crack Ano y QWERTY están en su celu Yo voy a estar como máximo hasta la 1 ¿Como máximo? ¿Como máximo? Una 5 por ahí Claro Están hablando de un torneo Se fueron todos Porque QWERTY los llamó ¿Torneo de qué? Maricuecas De maricuecas Ay me llamó tío Me llamó QWERTY QWERTY si estás escuchando Esto es una Una joda Para video macho Los putos se van por ahí Los putos se van por ahí ¿Por dónde hay co? A ver Yo rodeo Por ejemplo Yo voy a ir con cebo Así es choro Así es choro Lucky me traicionaste hoy ¿Por qué? Porque necesitaba tu ayuda Estoy Va todavía la tengo activa Tengo la Active la task De la Golden Eagles De que tenés que matar A ver todas las partidas Con una de kill Aunque sea Y yo voy juntando 200 aislas Por favor A mitad de camino Pero no me hiciste nada vos No hay problema Me escribiste un corazón roto Si Te mando en la invitación En la partida Y estabas jugando Te pusiste a jugar Lo mismo que yo Pero en solo ¿Está bien? Jugué una partida Después me fui No querés ser mi amigo Por el rapido El corazón A A A A LeGran ¿Me perdonas? ¿Cómo se hace? Me pinte Va a tener que trabajar Para reconquistarme WTF Ahí se arreglo, yuhu Vieron que tiene bugs Por ahí le pinta Estuve toda la noche jugando como hasta la 1 de la tarde ¿En serio? Estuve toda la noche jugando hasta la 1 de la tarde Que raro tenés Que raro ¿Cómo te puedes creer jugando toda la noche hasta la 1? Si es feriado Es feriado ¿Es feriado ya? Bueno ¿Cuándo lo repites? El 18 de marzo Uff Faltamos Pero ahí yo creo que te cambian los temas Todo el choppo, ¿no? No, las preguntas, los temas son Ah, ya Pensaba Pensaba que te cambiaban todo Exor integrado No, es historia Historia del arte Igual frígido, igual frígido lo que te pasó Hiciste ahí un 6 para probar y te sacaste un 5 Si Si Y no, hubo posibilidad así como el profe de decirle el profe O sea No, pasa que O sea, las personas que entraron a rendir conmigo Entramos 4 personas Había gente que ya Era la quinta vez que iba a rendirla ¿Qué? Y no podía ni hablar Si Si Y bueno, yo era la primera vez Y la profesora me dijo Si, está muy bien Pero si te apruebo Si te apruebo acá al lado de esto Te van a comer vivo La primera vez que venís Vení otra vez y te apruebo Me llevan a volar Por más que le diga todo No tiene disparo Lucky ese Mátalo Ah, mira el humo del peño Entrando otro por ahí mismo Entrando otro un poco más a la izquierda Oh my god Ahí viene un spoteado Ahí viene un spoteado Un test 60 y algo Que no es un spoteado amigo ¿Eh? ¡Pero te lo deja de disparar! ¡Deja de disparar! ¡Deja de disparar! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! No, fallé Me está mirando ahora con cara de hambre Un individuo, y que trae otro mal, digamos, de su esfuerzo en la misión La parada de presiones de los planes de la misión Pero por otro lado, generando otra opción a la misión Por otro lado, con otro problema, es con la misión La tele y con el control de la onda Que es una decisión que es pánico Ya, eso sí que se hagan gran mal Hoy, la aplicación Che, estamos escuchando la tele de Galien Oh, la mía, perdón, sorry Sorry No, no tengo Ya, gracias Por eso anda mal el internet o IPTV No, no, estoy viendo canales nacionales, perro Pero igual ocupa internet A la noche No, hola No, no, si no veo IPTV o yo hasta ahora Tengo cable e IPTV Oh, bueno Alguén bueno Aguantísimo Se lo pidieron A ese loco Salamón Yo creo que me salga el rango, no importa. Herpe. Herculito. Herculito. Oh, me mataron. Tu 72 estaba en la roca. Qué roca. Un morillo. Se freasea el live. No sé por qué se freasea tanto el live. Helicancer. Si es con avión, no. ¿Lotan aviones? Ponte naviones. Mata al helicóptero. ¿Cuántos helicópteros hay? Si hay aviones. Si hay aviones. Si, si. Si, si fui. Va un F100 parece al helicóptero. Ah, no. Va siendo un avión. Déjame. Yo mato al helicóptero. Ver más. Oh. ¿No lo mato? Ver el mica. Mi pal. Cacho por bueno. Marca algún tanque que esté por ahí. No cuesta muerte todavía, weón. No, morir. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Me mataron. Creo que tienes un agujero en tu ala. Buenas a ver. Ya va a ser con el bratrl. Ma. ¿Vas a dar la cacha con el bratrl? El bratrlí. ¿Vas a matar el gote? Bruce Lee ¿Ah? 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 ¿Verdad que es linda mi polola me habla? Me habla Puta madre Yo creo que se acostó a dormir ahora yo creo a ver Puta madre Mira si que habla bonito Para escucharte mientras si quedas dormida Lo mismo que hice Oye loco no me peguí, ridículo No me peguí, poluki Puta que estoy Me diste duro, buena Uhhh me pasó un tiraco El mío No, que eres Tu no juegas luki, tu no juegas Tranquilo Tranquiloski Ese es con radar o no? Triiiii Trii... 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 streamear de repente en Twitch que en YouTube. En Twitch te mutean aparte, ¿o no? Te mutean aparte que se escucha la... La otra vez puse como... Pero Luki, déjate dispararme, ridículo, enfermo. Enfermo mental que tiene en la cabeza. Tienes caca, tienes caca en la cabeza. Esas son palabras de relajo para... Dedicadas con todo cariño para Luki. Todo el amor del mundo. Puta, Zuki, ya, bu. Tienes caca en la cabeza. Amiguito, no estoy ni ahí. Siempre muero al final. ¿Cómo? Hay ciertas cabezas que pasan por ciertos lados que... Puta... Ay, qué asco. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Ah, cierto que no tenis la cuenta de Insano. Yo tengo la de Bravo, la de... La de... Ah, ponte la de Bravo entonces, jugamos a 10. Jugamos a 10. ¿Qué? ¿Qué? ¡Maldito! ¿Por qué? ¿Cómo le sigue eso? ¡Dah! 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 Llorando fuerte. ¡Dah! Que tengo más de una cuenta. ¡Uuuuuh! Vígido. No, se me olvidó que Bravo tenía 10-0. Es distinto. ¿Y también Killaxx se fue, oye? Digamos. Ah, se me olvidó. Me regreso en una hora a Killaxx, me dijo. Iba a hacerse una paja y... Che... ¿Quién se fue a hacer una paja? Killaxx. Como sea, en torno sé. Apuesto que fue a hacerse una paja jugando con... Argentino tenía que ser. Se fue a ver el Chapa, pero si no tiene una mina. Una mina. Le Gran no dice nada con... Este tico fue con Argentino. Buena, gané 21.000 Típula mosca Ya manda el agua ¿O no? Chucha, me puso un tiro muy alto, lo siento Ah, tiro 11, sí Oye, de hecho en 8x8 O sea, en personalizado Tú encuentras el 8, el 10.7 Hasta 10.07 ¿No? ¿10.7? 10.07, 8 ¿Cuánto es la deuda internacional? 10.800,8 848.000 848.000 9,7 ¿No viste Sandón cuando Dijo esa estupidez? Ah, no No, ponelo, velo ¿A quién? A Sandón ¿Por acá, por acá, por acá? ¿Dónde por acá? Por aquí Buena Copa, tanto tiempo ¿Por dónde van? Buena, Lu, que yo tanto tiempo Por acá En Copa guiándome, que se cree Pero loco, si soy tu papá en aviones En aviones ¿Tiene que ver? Sí, en aviones soy tu papá ¿Te acordáis? Oye, el señor que muere por un Jack 1 Pero me mató el Jack 1 ¿Por qué no me mataste tú? Mira cuántos el furtivo ninja ¿Cuántos puedes jugar? No, yo ahora me voy Estoy cagado del sueño ¿Tú te has que acreditar esto? ¿Tú te has que acreditar esto? Mentira Pero es que tú erías muy bueno Hubiera ser un estudiante más ¿No? Eri un simple mortal más Mañana nos vamos a ver Llegamos a noche y media Estoy en una hora ¿Cuánto para ti? ¿Cuánto para ti? ¿Ah? ¿Qué pasamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuarty traidor? ¿Cuarty traidor? ¿Cuarty traidor? ¿Cuarty traidor? ¡No! ¿Me irá para verum? ¡Uhh, chaval! ¡No, niga! Me voy a para verum ¡No, yo me quedo en avión! ¿Qué me dijo? ¿Me quedo en avión? ¿Qué me dijo? ¿Cómo traidor? ¡No, ¿qué está ahí hablando? De hecho, el que seguiré a ir a Balavelum eras tú, con Bravo, con Bravo. No, yo, vos y jodemos nada más. Me morí. Y de hecho, gracias a eso vamos a participar en un tornado por una cuenta. Tírame. Tírame, Gashi. Si, yo soy el diplomático. Soy conocido como el diplomático. Un operacionador público. Petero, petero. Ni siquiera me están matando. Y le dio al... Que le voy a sacar de encima, cabrón. Ayuda. Ahí se lo mate. Que falso, que fue más falso. Ah, que mal. Como siempre, tú vas muriendo. Si. Como siempre, muriendo yo. No, no me creo que... No me creo que... No me creo que... No me creo que Taz usted llegue a ganar, ¿sabes? No, no me creo que Taz usted llegue a ganar, ¿sabes? Luki deja de usar hacks. No, de hecho, no quería jugar tampoco el torneo, si yo te dije que no quería jugar el torneo. Si, si lo sé. Pues igual... Luki ya se compró... Fue humillado en la final del torneo. Con Killax. Pero jugaste muy mal, Luki. No puedo entender cómo jugaste tan mal. No, de primos más. Los tormentos... Pero si es malo, hay que decir la verdad. Luki es malo. Se hace el bueno, si se hace el bueno porque tiene ISC y lo sabe jugar. Eso no lo hace bueno. Soy un 10. ¿Ah? Soy un 10. ¿Dónde, compadre? Subí 17 kills con el 2x1. Pero 17 kills en distintos videos. Es el mismo video, güey. No, mentira. Es distinto video. Ah, se ve el mismo mapa, güey. No. Pero men, pero men, pero men, pero men, lo cortaste de varias veces, de varias veces el video. Pero se puede ver abajo la kill que llevo, tontito. Me gusta ya le la corto al cojo, güey. ¿Y qué? Si él me está atacando, yo me estoy defendiendo. No, 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 no. Yo estoy atacando, yo estoy contando la verdad. Ella es la violadora. Ella es la violadora que he hecho, chico. Ella es la violadora, güey. Qué mierda. Ya, pero no, no. Ya, pero no, no. Ya, pero no, no, no. La idea es jugar top No es divertido cuando pierdo el torneo Luki El Luki super mal perdedor El Luki es muy mal perdedor Puta, el T80 se pidió al... No, el que se pidió al... El 2 a 4 se lo pidió Jugamos simulador mejor Aquí puedo jugar con alemán Aquí puedo jugar con alemán Si no juego con alemán no juego ni con tanque Tiene ese Tiene... Puta Tiene que ponerle abajo Le pegue en la cuestión donde me dice Luki que le pegue y no pasó nada El 2 a 1 le pegue a ustedes ahí Venga Vangar No me queda el Bradley Yo salgo contigo, a donde me... Voy parada nomás ¿Seguro? Si me gusta voy parada no Porque aquí está muy prigido por... ¿Seguro por dónde te fuiste? Si Si Tereo logico Mira por donde a este que está al lado ni aquí Aaaaaaah ¿Dónde está ese Leo? Mira está ahí arriba Es muy maldito Hijo de su mamita linda preciosa Arriba, 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 arriba Por donde está En el mapa normal ¿En A? Por donde está En el mapa normal Ya cabros Termina el stream del día de hoy Adiós, nos vemos Está ahí todo Te cagado de sueño Te cagado de sueño Te cagado de sueño, déjate, wey Te cagado Calla tú Tome de sueño Puedes lavar la cara Una ducha Una ducha Una ducha Una ducha Una ducha No quiero... No quiero cállete, maldito cállete 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 No te escucho, no te escucho Tengo oreja de pescado Tome de fe Ya cabrón, cuídense, nos vemos, mañana juega un poco Ya, igual insano, nos vemos, chao, cuídense, todo mañana Chao puto, andan a comer chicas por agua Ya, chao, ya me dio hambre Ya me dio hambre Ya te dio hambre, ¿qué voy a comer? Una palomita asada Una palomita asada Ya cabrón, cuídense, chao, chao No veo ¿Quiere jugar? A la versión de que eso no fue copa y nos vas a dar el líder Eh, no, te voy a dar el líder en las luces Blue quiere el líder Alguna vez tú ibas a ser líder Chao, nos vemos Chao, chao ¿Quieres jugar en esta? Bueno Te invito Aprovechar de jugar, ¿qué vamos a jugar? Simulador, aviones Yo diría que simulador ahí estaba bien bueno, ¿eh? ¿En qué está hoy día? Ah, pero yo tengo que ganar ¿Qué pasó? Que me perdí Se fue copa para la casa Invité a Mirtha y a... ¿cuántos? Tengo que ganar, eh, realista Entre tierras Ah, ¿y qué quieres jugar? Mira, ahí le mando una ¿Y es cero? No, dirás cosas claras Sin imagen Nada más claro que sin imagen ¿Qué quiere jugar Mirtha? Para que... Ayudarle Seis cero Hola, hola Seis cero El alemán es mutuo Le mandé una invitación Hola, saludos Saludos Usted hoy jugó el siete cero Le mandamos una invitación para jugar ahí Pero ya casi estoy que salgo Voy a dejar listo ya Voy a dejar listo ya Eh, ya luego ¿Qué vea, Mirtha? ¿7-0? ¿Para 6-7? 6-7, lo que quieran 7-0, 6-0, 5-7 ¿Es 7-0 o 6-0? 7-0, 5-7 7-0, 5-7 7-0, 5-7 Total sin... Ya está ahí Ya hice 300 águila Ya está, a las 1000 no voy a llegar, tengo que ganar 10 partidos no para llegar ¿Y CPs? Ya gané 10, tengo que meter en camino ¿Activo el Panther 2? Ah, tengo el Panther 2 Uh-huh ¿Qué mejor? Yo voy a poner Jack Taiga Eh, aliado, yo creo Eje Eje Salga con su Horry, cuantos y compañía si quiere No, no puedo ponerlo 7-0 7-0, ¿vamos entonces? Si Es así con el mejor 10 Oye, qué tiempo Puta la... Sin Cougar, con la Coelian entonces ¿Vas a jugar con la Coelian? Yo me llevo el Virgo, es lindo más No, no puedo porque tengo que cambiar tripulación así que... Ah, se me termino el Premium A ver, Ferdinand es terrible caro Si Pero con la Águila que sacas puedes sacar Premium Si Si, si, es que ya recuperé Voy a dejar el listo Recuperé y se lo iba ganando Eh... Dame un segundo Ya le llego No puedo ¿Quién se nos fue? ¿Quién se nos fue? ¿Quién se nos fue? ¿Quién se nos fue? Yo voy con el Type 60 Vamos a tratar de farmear a ver si sacamos un avión Para hacer puntos Para avioncitos Para hacer carnos cada vez más Cuando ya llegue El Ki No, el Mitsubishi ¿Y el Jet Alemán para cuándo? Para la actualización a mediados de mes, creo ¿Luki está más consciente de los tiempos? No, a vos te pregunto ¿Cuándo saldrá el Jet Alemán? Jet Alemán Tengo que investigar todo grado 4 De que recién pasé a investigar el grado 5 De que recién pasé a investigar el grado 5 Es que me quedé Me retrasé Donde ya tengo el Jet en Italia Ah Me fui por el lado de Italia Ya acabamos Más cerca 7-0 o... 7-0... ¿Cuántos? Ya lo invité al escuadrón Ya le llego Ah mira Tatsumoki sacó una... Un logo de... Un icono de... De... Barco De tripulación de barco Listo, como el pollo ¿Faltás tú mientras? No Faltaba Me los caen un pocter así Yo me voy a estar olvidando para tomar pena ¿Por dónde van? ¿Por dónde fueron? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Por dónde van? Hola, hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un tanque de Mirta, a la derecha, en los molinos. Ese es Jorge, ese es muy caro. Yo lo saco igual a los puntos con este. Maravillas. Sobre todo en 7-0. Se ha murió. No. Qué bueno. Está por acá, por toda la orilla, por todo el lado de la plaza. Me está apuntando. Ahí están avanzando como cuatro vehículos más enemigos por la plaza. No me meten que recargar dentro. Ah, pero aquí tengo mi equipazo. Sobre percha. Sí. No sé si por ahí viene un centurio. Creo que sí. Sí, ahí está pasando el fondo. Crítico. No. 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 Ahí está. Adiós Conductor diferente del conductor, no sé Le maté todo lo de arriba Hay otro más a la izquierda No sé, no sé El de puta me dijo dónde era Hay dos Ok Hay tres Con dos Uy, ¿cómo me ya robaste hijo de puta? Ahí hay dos, ahí hay como dos más Ponte en esa carretera Estoy crítico Hay dos ¿Quién te mató? Y viene otro más, 129 Yo me tiro a Mirta, espérate, yo aguanto aquí En teoría No, Mirta, déjalo que venga, déjalo que venga Ah, ya tiré una arriba No veo nada, maldito árbol No veo nada, maldito árbol No va a ser lo último, no va a ser lo único Avanza por ella, avanza por ella Si Si A tu derecha, Luqui No, no de derecha Salieron los disparos por la calle De tu derecha ¿A mis tres? Si, si Pero... no te, porque voy a avanzar y por tu derecha Uy, a la verde Por la izquierda Mirá como no te voy a salir Un odonto está en el... En el C El Oscuro A la izquierda Elults Como es,ker año El Ya está ahí, mamá, me mataron a suerte al chino. El enemigo, el enemigo, el enemigo, la iniciativa! ¿Qué está haciendo con que está aquí? No, 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 no. El mismo One se murió en el mismo lado con el mismo tanque. ¿El Roo? No, el británico. Vale, estoy bien. Ah, me pasé. Ah, me pasé, me quedé corto. ¿Qué le vino, Mirta? Ahí viene otro más atrás. Arriba, arriba, arriba del humo. Ahí, arriba. 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 Viene uno frontal a ti, Lucia. Cerca, Mena. Avanza. Conta a ti, mira uno. A tu derecha. A tus dos. A tus dos, Lucia. Esquiva. Por ahí. No, no. Un poco a tu izquierda. No, es verdad. Ay. Oh, que rebote. Mirta, dispararé al tanque. para dejarlo no puedo posicionar, pero el avión me viene, me están midiendo con los JVT son dos tiene atrás de Mirta un tanque dispara el... no, pero vale, me asusté mira, veo el tanque de Mirta y la tripulación de Mirta fue en el tanque dispara al DM18 que está allá, lo pueden matar no, vale no, vale sacudala que andan haciendo? la vendiste Lukey estamos jugando... 7-0 eje toma te dio un logotipo, un icono de usuario a tu Itatsu por las navales o no? ah si ese es por el evento es de ahora? parte del evento si, creo que ese te lo dan, creo que al... no creo que te lo dan al segundo, a la segunda marca primero o segunda marca no desgraciado este es franqueo el mismo culiao que me mato mal... no, este no el enemigo va ganando debemos contacto... ah que lo dan ah además después subi Te rebotó una G a marica Es fan camping Te canse Ese honto los voy a matar Es desgraciado Repórtalo Y saliste ahí mismo Ya puedo morir en paz ¡Ahhh! Meta J con chatura A mi no me mata nadie Alancar Yo me salí ¿Por qué? Porque quiero hacer la TAS Esa de las maquitas ¿Quiere entrar Tatsu? Eh... 7-0 Si ¿Si? No quiero hacer... en realidad quiero recuperar los leones que he perdido en barco Entonces juguemos 10-0 Jugamos 7-7 ¿7-7? Vamos con el mouse Vamos con el mouse ¿Ya? Vamos con el mouse El mouse Yo voy STB1 Y el mouse Y el mouse Y con el leo Con el leo 1 Tengo que comprarlo No tengo las piezas en nada Pero estoy con 10 millones Estoy esperando los descuentos Pero son 10 millones Llega una semana ¿Cómo una semana? ¿Para por la actualización y que hayan descuento? No hay descuento en las actualizaciones Bueno, hasta a mitad de año En noviembre no hay descuento El día de los inocentes, el otro Pero ahí no hacen nada Simplemente te darán un evento Pero nada que... Lo voy a pensar Tal vez en noviembre ya esté muerto el juego ¿En serio? Bueno, obligado a ver el video nomás ¿Lo que vas a ver? Es imposible convencer el culio ¿Mapachigo? No... Puta madre, güey Maldito mapa de la mierda ¿Estamos en vivo? Sí, en directo Para YouTube Un saludo ahí para Reymundo Sáquense otro tanque que no sea el mouse, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿De mapas no me gustan? ¿Pero por dónde van? ¿Pero por dónde van? ¿Por C o no? Vamos por C ¿Por A? No sé ¿O por C? Por la bro Por dos, ¿cuál? Llegando, por favor Venimos contra un escuadrón Da igual, insano En cualquier lado voy a salir con uno Creo que tu corazón es lí Voy a salir con cuatro ¿Cuánto salió por C? ¿Cambiaron el audio? ¿Alguna mujer ahora? Esa voz es una, cambiando ¿Cómo la cambio? De la opción es la tripulación De hecho yo tengo los... La tripulación habla en campo Hablo de la voz del mapa que se escucha Ah, esa voz del mapa acá Esa voz es toda... Toda miedosa Sí, es un hombre Es toda miedosa Pero suena pues en cierta parte En todo el mapa no suena Suena como en el punto fe Ah, sí, sí Sí, la voz de un man ahí Y todo Yo no sé Toda rara ¿Qué será lo que dice? Que fuera japonés Porque esto es Vietnam Pero ven Que fuera vietnamita Vietnam No Helicóptero Repetir ¿Y algo para atrás? Sí, vi como un humo por allá No sé si hubiera matado algo Pero ¿Dónde está el helicóptero? Estoy haciendo con los aliados Porque le estoy tirando a los... Al jet C-80 Lo tengo en 7-0 Al P-80 ¿Qué? ¿El americano? El P-80 O sea, ya empezó a escuchar la voz Digo, pero casi no venía La única nación que puede sacar Helicóptero en este video ¿Cuál? ¿Qué? 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 Está lleno de manco Igual que ruso Me voy a poner en la guerra ¡No! ¡No! ¿Por qué me aparecieron encima? ¡Qué traído! ¡No! ¿Entonces viene el helicóptero Inshark por donde? ¡Mira, por cierto! ¡Mira a la caja! No puedo hacer nada con esa mierda Ahí va el goiza Ok, ahí va Para hacer Sí, como un Me mató un T-55 Qué tantas ganas de jugar esa mierda Ah, me tocó full la mancha ¿Viste? Ponte corazones Te dedicas a eso ahora No importa mucho A ver cuántos más sexuales se ponen en el entero ¿Viste? ¿Viste? Este mapa es maluquísimo A mí no me puede gustar No me puede gustar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La recarga de cuál? ¡El Type 60! ¡Suscríbete al canal! Un saludo. 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 Ah, no, tenía el cuento. ¡Un hueso madre! ¡A la patrana, yo hice la mierda, no jodas! ¡A la patrana, yo hice la patrana! ¡Tenemos retornar a patrana, amigo! ¡A la patrana! ¡Oh! ¿Qué es eso? No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Vamos mira que ahora tengo que hacer una tarea de destruir 60 tanques medianos o livianos Así que ese se ve De la especial tasa Va a sacar unos cofres De tanques o en aviones tanques Sí, sí, en tanques, en tanques ¿Por dónde? ¿Cuánto? Me parece que yo voy pura siempre Vamos pura Me van a apagar puestos, motherfuckers No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¿Con qué guía los misiles? ¿Con la mira? No, con la flecha, con WSAD Atenece a distancia 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 ¡Suscríbete! 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 y papadita a tu derecha a tu derecha a tu derecha a tu derecha venga pasando acelera acelera allá afronta a tu derecha mira quien esta Eddie esta jugando War Thunder hay callasola mira sigue en la huella sigue en la huella a tu izquierda sigue en la huella sigue en la huella voy voy acá hay dos hay dos mata el otro que no tiene giro uy es un al pete al pete atrás tuyo bueno uno lo viste ese el otro ya me esta mirando voy a tomar hijo de la gran puta no jodas no jodas ¡Suscríbete! 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 Ya va, ahorita tienen partida ¿Qué PR piensan jugar? 6-0 5-7 4-7 Bueno, 5-7 puede ser, sí Tendría que Déjame que saco el 6, ¿no? Entonces hacemos eso Sí, ya estoy impartido ahorita ¡Pu-4! ¡Guau! pero con premium es re easy es re fácil desbloquear cosas con premium desbloquear, ah no, eso es lógico si le va bien te duplica prácticamente la experiencia sin premium tienes que jugar el doble de tiempo exactamente y con premium y un cuerte te sacas todos los tanques de una y un cuerte dije que estoy en partida cálmate bien el coño de tu madre, hijo de la gran puta estos malparidos de mierda lo que he visto cada vez es que hay mas chikers saben donde vas a aparecer te tiran de 3 km y te pegan no, no me ha pasado eso vamos a salir en esta mierda llevo la de manco esperemos un rato de atacho, no? bueno, ya me salí de la partida bien, lo mejor que pudiste hacer eeeh miren al marinerito miren al marinerito el marinerito jajajajaja entonces 6-0 Seis cerrado 5 a 7 Que mierda Ya, me voy a buscar a los británicos Cuando tiene universidad y no puede jugar Porque estas tratando de entender Puto tanto diferencial Vamos a buscar a los británicos A ponerle cabeza, compañero Si le veo al... Mientras no escucha Agarra un ametrallador Y matalo a todos Bien, sanito Vamos a ver si hago algo De leones, ya que tengo Con dos vehiculos premium Bueno, yo salí Anoche que tenia el premio Con Bloman Boss Y me hice 200 mil leones En una partida Ese avión es demasiado bueno En una sola partida, o sea, si me pongo 10 partidas, me pago 2 millones de seguidas Pero eso no va a entrar con esos británicos O sea, si Alemanes y británicos Estas han encontrado, o no? Una partida maluca, entonces vamos con aliados Vamos con británicos 6-7 Aliados Con Chávez, entonces prefiero pasarme a llegar a los alemanes Jajajaja Jajajaja Casabomber nos dice que El Mitsubishi Teo de Japo Va a ser mas OP Que Chaggy En aereas realistas Cancela la ISA Que se pasa? Ahí pasaste 5-7 Top Y ahora esta a ver Pantilla Pantilla 5-7 Pantera, pantera, pantera ¿Dónde esta es la verga gestión? El Pantera Ah, el Pantera ya te ha puesto Listo Aquí la sacamos Mira, me falta Tengo que... Me faltan 25.000 para la... Para la Coelion Tengo que comprar el resto de aviones... Alemanes Jajajaja Recién pasó a investigar al grado 4 Grado 4 recién ¿En los alemanes? Si, es que los... Como que no los pesco mucho Igual me gustan y todo Pero... Le di prioridades a... Otras naciones Yo solamente tengo 2 Tier 5 con los alemanes Yo igual en tanque Si, exacto En tanque solamente tengo 2 Tier 5 En aviones Apenas tengo creo que un par de Tier 4 O no es cuanto, no se Si 1 Te lo despedimos ¿Vai a dormir? ¿Vai a dormir? No es lo que no hay No? No es lo que no hay Un par de Tier 4 Tracidad Yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto está este avión? 6.000, qué dolor. A ver, vamos a salir con esta verga. Quédate a darle el poder desde aquí. ¿Puedo volverla a salir? Un saludo. Hay que ganarla cabros. Ya vale, ya perdí mis seis mil leones. Me dio la kill. Maté un PBJ con un Tiger. Ah, verdad, el tiempo. Ay, qué cagada. Ya decía yo que esa muerte estuvo súper rara. Olvidé temporizar las bombas. El peor me había salido. Como estaba, o sea, le había quitado el tiempo por... ¿Te tocaste la internet, Felipe? No, aquí estaba hablando solo. Hay un avión ahí, por ahí. ¿Qué es eso? Estoy muy mal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Perdíme 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 Pero esta Vamos por otro estilo nomás Y en esto le ponemos vuelo Tachu Ahí estamos Solo una victoria necesita A mí no me gusta el Oswing Este cristal no encuentra flipa ¿Por qué? Muy lineal, la Wyvern como tiene 4 me acostumbro a escapar mucho a eso Yo más bien me siento más cómodo con la Oswing que con la Wyvern Yo con la Wyvern tampoco hay capas Me cuesta más matar con la Wyvern que con la Oswing Vale Yo me lanzo por los C Bueno, fue en 3C y ve Es cierto, es cierto Me cuesta más No me cuesta más No me cuesta más Pero no me cuesta más Pues no me cuesta más Entonces, la Wyvern que está hasta el momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, es que yo voy a 16 kilómetros. Al paso. Bueno, poquito a poco va subiendo. Subió a 24. ¿Estás enfermo, Felipe? No. No, bien. ¿Por qué empezamos a sumar puntos tan ligeros? Hay tanques en B. Y creo que debe a disparar. Va a tocar sacar el Puma. No lo trae. No, yo tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Qué puja, hombre! Están en B. Sí. Bien, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo el área. Para ganar la partida. No se suiciden, chicas. No demoran en sacar aviones. Ya saqué el antiaéreo. No se alarmen. No se alarmen. Hay una M18 por B, ojo. No se alarmen. Ah, vaya, me parece. No se alarmen. 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 Tiene too. No se alarmen. Bueno, lluvia. Bueno, cumplimos la labor en B, capturamos, matamos ¿Qué tal por C? Pensé como que todavía hay algo para eso Yo me voy a quedar parado en el punto acobachadito matando a cada uno que quiere venir a tomarlo Y no me piensan en el punto acobachadito Ógale, ógale Viene un avión Ho, ho Viene un avión 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, ahí hacemos storm. Ahí hacemos la carne de cañón. Eso ahí hacemos lo menos. ¿Ves algo, Inza? Sí, corto los tanques por un paseo y un avión. ¿Yendo para? Ahí está el polón. No, pero los tanques. Están ahí y se acaba de destruir el ciclo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. del Mediterráneo. El Mediterráneo necesita apoyo. El Mediterráneo necesita la capacidad de ecológica. El Mediterráneo necesita la capacidad de preparación. El Mediterráneo necesita facilidad en el Mediterráneo. Fue ese terreno. No, no, no. Ahí viene un avión de insal. Muérete maldito. Hice algo. Tomás tremendo, derribaste el avión con el tanque, no con la antiavería. Las ironías de la vida. ¿Qué pasó con el yungo que había? ¿Ya lo bajaron o no? No, no, no. Están ahí. Le pegué como cinco tiros y luego está. Así que desistí. Mantengo posición. Y a mí me jodió la... Son varios esperando que salgamos. Por ahí donde explotó algo. A ver, ya acabó la partida. Yo estoy reparando. No puedo disparar todavía. ¿A dónde mierda hay que dispararle el zoom? Es la metralladora del chasis. No, la torre está en el chasis. Coño, su madre. Buena. Bien, bien ahí. Con esto creo que es lo que hiciste, ¿no? Sí, ya lo mané las 300 sabillas. Igual puedo seguir. Sigo en... En juego, puede ser que gane más. Pero ya con 300 estoy contento. Ahora me gané un talismán. Me gané un talismán. ¡Sí! El Death Panzer 38. El 38. El 38. Pero bueno, un talismán. No sé. A nada. Claro. Hola. Bien, Camilo. Aquí he estado bien. Gracias. ¿Y tú cómo andas? Yo creo que el último talismán que me lo dieron fue para un barco. Voy a ponerme el puma por si hay algo. Ahora si gano dos partidas más, hago 400 ailes. Cada dos partidas son 100 ailes. ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Qué bien que estemos entrando rápido! ¡Ah! ¡Pero qué mal con el mapa! ¡Ay! ¡No, Vietnam! ¡Maldito mapa de la mierda! ¡Yo no lo puedo creer! Cada vez que yo juego solo me salgo. ¿Vamos por ahí? No me puede gustar. Bueno, vamos a parar Hay un lugarcito ahí Aprovechito Vamos a salir otra vez con el speed Evita el llenando a la base Natan otra vez, la gente se haga verga El simulador de noche en este mapa, ¿sabes lo que debe ser? Horrible Una pesadilla Matá a todo tu amigo Algo se mueve, fuego Aliado muerto Le pasa al enemigo por el lado Y mira esta mierda, todo el mundo Una caravana de puro estante hacia Y dos caravales que percieron por el que traía abajo ¿Los cuáles? ¿Una es un pp? Vamos para B entonces Porque ya, ah, me parece que está media segura Bien, al menos que bombardeen y maten a todos En ese caso si estamos yendo para B también Nos salvamos No puede ser 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 Ah, yo creo que por un momento creo que le iba a voltear Ah, justo me metí aquí en esa cuneta Y en ese momento hice esta mierda para, porque, por simplemente dos razones Juliarla y porque tiene la talismana Aptura e Isa No, Iván Aptura, no esperes Ah, te vas a quedar mirando así Y apresar a la talismana Lo voy a dar con la talismana No me sé No hay Gracias. Gracias. Una medición en B. ¿Cómo vas a defender B? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya. Ahora ya le hagan. Ya. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tiene que viva el ataque? Sí. ¿Qué pasa? ¿Le dieron su aguilada? ¿Le llegaron a la aguilada en barco? Si La aguilación perfecta con un 75% que les caiga a uno A mi izquierda Felipe Ahí viene el punto ¿Lo puede esperar? ¡Noooo! El M18 ¿Se flanqueó? No, el otro que estaba en B lo agarró, lo estaba esperando al... Que me había tirado y me... Quedé mirar Pero hay dos de M18 Chicos, una consulta ¿Vale la pena comprarse los cofres? De... De los que traen De los que traen los tanques y eso De esos de la... ¿Las que valen 300? Si Depende de lo que quieras Depende de lo que quieras Si quiere 10 premium es una posibilidad A mi casi siempre lo que me salió Si fueron 10 premium es eso Si... Si te sale nadie... Eh... Leones te querés cortar la pinchila vos Si... Exacto A lo mejor usan los cofres Comprando esas tripulaciones En alguna nación Comprar Claro, te conviene eso Comprar un espacio más para... Para un tanque o un avión Para algún vehículo que está Que pueda alcanzar para... Ay... ¿No me vio? Ay... Puta... No me vio... Ay... Yo soy lento Ay... Muere 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 Si querías paunear a... Abajo y es paunear Un hueso madre se me escapó Porque esta mierda es demasiado lenta ¿Que se te escapó el M18? Si, está el M18 En una de esas podría servir para los barcos Así uno no tiene... Problemas con la estipulación ¿También? Depende Claro, si te compras un slot Un espacio... Eh... Te puedo cerrar lo que quieras Para tanque, aviones... O... ¿Cuánto está el espacio? Doscientas ahí la... 500... 500 a la sexta Estas doscientas para mi Si... ¿Los vos tenés? Ah no, doscientos, ¿verdad? Doscientos en sexta Y el séptimo... 500 500... Si, está cierto Un hueso Un hueso Concha... Yo también te vi como que... Compró esa mierda... Oigan... ¿No? ¿Ah? No, que te vi buscando un puto M18 en esta mierda Y se me perdía... Lo perdía, viste Y eso sí es peligroso Jeje... Chicos... ¿Qué opinan de que vayan a poner el Leopard 2 a 5? ¿Qué opinan de que vayan a poner el Leopard 2 a 5? No sé si te pondrán que es el pano que es el 6 o lo que estima ¿No? Dos tipos Es la variante mejora Sí... Pero lo que más me impresiona más que el Leopard 2... El Leopard 2... El Leopard 2... El Leopard 2... Ah, sí... Porque se va a abrir... A muchas posillas de la Leopard 2... El Leopard 2... F5 todo eso Le quiero ver a los F104 Los U24 Aquí hay 1025, hay 1025 ahora, 1021 ¿Cuánto le falta de partida? Eh, toma la mitad Bien, touch Verga no No Pero que defienda nada, el otro que está allá arriba No se va a dar cuenta Y la locura con esa vaina es con la implementación del radar Cuando se lo ponga en todos los vehículos Ah bueno, los que los tuvieron Otra M18, otra M18 Otra M18 Otra M18 Otra M18 Otra M18 ¿Y qué pasó con cuántos? ¿Cuántos? No te escuchamos No está conectado al chat ¿No está en discount? Ah, se cayó, mirá Dale, yo miro para... para C por... En general En general Con cuantos no, pero parece que sí Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Y tendrá que capturar a los pelotudos, rito, pero no sé que están así Pasa que no quiero dejarlo a B tampoco Lo van a venir por C y nos van a comer Y otra es la misma ¿Vos te quedás en B, Tatsu? Eh... Lo único que no tengo posición aquí donde no se han de colocarme Pero... Miraré como hacia C, pero no me alejaré tanto Bueno Bueno, eso digo yo ahorita Jejeje Vamos a decir la campeona de aquí Colocon No, no me debe tomarme No, no me debe tomarme No, no me acuerdas No, no me acuerdas O no me acuerdas Guarda que hay algo Ah, te mataron Se va a copiar a la milicia No me jodas Ya, entonces voy a irme a batallones Bueno, ¿qué vas a jugar? Ah, tanques ¿Jugaste a los italianos? No, él no ha jugado a italianos ¿Por qué dan algo? No, más que nada No, 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 no ha jugado a las pibolas Ah, no, 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 no hay No, no hay algo Ah, ya creo que vi en el superperson El cañón Quiero llegar al Fiat ese del cañón No veo nada Y yo estoy en solo en V Y el que está capturando no lo veo Debe ser el M18 Rata ese No, el M18 no es El Superperson Aaaaah, no, me vieron, ya valió Me jodieron el cañón Ahí salió Ah, ya estoy muerto La seguridad que me mató fue el Que refaunió el M18 Ok, fue directo donde estaba yo No entiendo por qué ese T-34 no pisa el punto Decelebrados A lo mejor está pisando Que no hay nada Sí, ven Ahí un paso Sí No hay nada Así No hay nada No, a su madre esta mierda que se me anda pegando Uuuuuuuuh Justo cuando lo dijiste Si vi que estaba medio apobachado y el T-34 me llamó a T-35 No, 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 no... No, 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 no! Ahí yo voy para siempre mas super gusil de ram kart Creo que hay un... un Charmant que se funde en el lago me decían en el lago y es prácticamente como que hay una esmera hasta hay más lago y pantano que la mierda no tengo cargadores impactos por encima vale caer el mismo no 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 Yo creo que mi procesador están chillando ahorita porque esto se me congela de repente. Y bueno, duró lo que tenía que durar. Felipe, ¿estás ahí? No, no, está quedando el disco. Más o menos fuí el tiger. Bueno muchachos, yo voy a pasar a retirarme. Mira que mañana el trabajo temprano, se me acaba el fin de semana, descanso. Así que chicos, cuídense, nos estamos viendo. Meta, nos vemos. Nos vemos Merlegrán, nos vemos Marco. Hasta luego Tatsu, cuídense. Bye. Foliad lectura. ¿Ah? Foliad lectura. Éxito, que empiecen la semana. Muchas gracias pues. Que les vaya bien a ustedes igual. Saludos a todos. Chao, chao. Y vamos a dejar hasta aquí este live. Recuerden que si les ha gustado, suscríbanse. Dale a me gusta, compartan. Pueden entrar a jugar con nosotros. Esto ha sido Insane666. Y la squad amo. Llegando al final de la transmisión. Que tengan un buen descanso. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.